Creo que la principal razón por la que elegí estudiar en la Universidad Panamericana es el vínculo que existe entre el IPADE y la UP, siendo el IPADE la mejor escuela de negocios a nivel Latinoamérica y la tercera a nivel mundial. Creo que los diferenciadores principales que tiene la UP contra otras universidades desde mi perspectiva son dos. Uno, el posicionamiento que tiene el egresado de la Universidad Panamericana y dos, este énfasis que hace la UP en desarrollar profesionistas que cuiden mucho el factor humano. Me parece que otra ventaja que tiene la Universidad Panamericana es que tiene un network con vínculo muy estrecho con empresas multinacionales, internacionales. Tuve la fortuna de que la UP me llevara prácticamente de la mano, desde quinto semestre poder entrar al proceso de atracción de talento de Unilever. En sexto semestre entré a trabajar como intern y actualmente estoy en el área de ventas como Team Leader de cuentas regionales. Sin duda, si tuviera que elegir nuevamente en qué universidad estudiar, elegiría la Universidad Panamericana.